como dice una charla la influencer de mi familia vamos a estar en este ratito reflexionando sobre primero ese concepto que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años como una nueva palabra en nuestro vocabulario que antes no existía y que ahora sí existe la ser un influencer hoy día ser un influencer pues es una persona que como bien dice la palabra influye en más que influir pues va atado a lo que son las redes sociales verdad influencia es igual a tu estar expuesto en alguna plataforma en internet ya sea instagram facebook youtube cualquier otra aplicación verdad que utilice una persona para generar crear un contenido a través de las maneras y los métodos de esa plataforma para llevar un mensaje están los influencers verdad aquí estamos en este congreso y porque entonces hablamos de influencia de mi familia eso una vez dentro antes de nosotros montar seamos virtuosos como centro de consejería que teníamos el proyecto de 2016 pues durante la pandemia se me ocurrió este término verdad no sé si existe en algún otro lugar verdad no es que sea como que la más original pero así como que sea bueno influencia de mi familia porque pues porque a veces de cierta a mí no me gusta decir que yo no me considero influencia en el sentido verdad de las redes sociales como tal este porque no eso no he sido constante por más que querido verdad y por eso mismo es que traigo el término de influencia de mi familia porque cuando uno ya antes de casarme de nosotros la tener en nuestra familia formalmente pues teníamos mucho más tiempo teníamos mucho más espacio para nosotros poder hacer ese trabajo como se conoce hoy día verdad de estar constantemente publicando generando contenidos redes sociales y ya cuando nos casamos pues decía bueno es que esto esto es diferente verdad y para mí no era justo dedicar tiempo de más a algo que no era mi familia verdad y siempre yo estaba en esa constante reflexión en esa constante evaluación porque considero que esa es mi vocación verdad al casarme al tener mi familia y que eso era lo principal decía bueno pues influencia de mi familia era una invitación en ese momento a todas las personas que estuvieran casadas con niños pequeños más que todo era lo que yo pensaba que pudieran ver dentro de su hogar dentro de su núcleo en ese momento y luego verdad lo he ido meditando un espacio para influenciar para generar el contenido internamente para postear fotos internamente sin necesidad de tener que estar publicándolo todo el tiempo y no es que el que hayan familias que publiquen sus cosas sea malo verdad porque hay familias que lo han hecho y que eso es un trabajo también y es muy bonito hay familias católicas que lo hacen yo sigo alguna digo wow da un gran testimonio pero también eso trae unos una serie de retos que la familia debe tener en cuenta el momento de exponerse de esa manera entonces hoy dando ese contexto lo que quiero enfocarme más bien es cómo hacer realidad esa influencia dentro de la familia no sé ver las edades de las personas que estén aquí pero hay alguien que tenga hijos vamos a poner este o levante la manita o en el chat tengo por aquí veo a jimari no sé si más alguien más tiene hijos por aquí o algunos quieren tener hijos pero otras que están por acá alguna vez si quieren tener hijos veo que hay un cuadrito que dice daphne tienen goya jan y li pero que se morrense así de 5 y 7 tiene este dos hijos y veo que hay una joven es verdad que lo mejor están contemplando lo mejor están pensando y algo le llama la atención para venir aquí así que tengamos hijos o no estemos casados o no lo cierto es que todos tenemos una familia ahí no hay nadie que se escape y al estar todos dentro de una familia al ser todos somos hijos tal vez algunos no son madres este la este de que general algunos son madres espiritualmente otras este dan a luz a sus hijos pero lo cierto es que todos somos hijos todos tenemos padres y tenemos madres a lo mejor unos lo tienen vivo a lo mejor otros no lo tienen vivo a lo mejor otros fueron criados por otras personas que no fueron específicamente sus padres o madres biológicos pero tenemos una familia y hay diferentes familias eso hay que tenerlo en cuenta también hay diferentes realidades no hay una familia igual hay diferentes maneras y eso también es parte verdad de esa familia tengo por aquí que tienen dos varones de 29 28 años por ahí perfecto tenemos con ellos tenemos que no tienen pero el punto es que tenemos familia y la familia cada cual va a pensar ok como es mi familia piensa por momentos como es tu familia y cómo te ha ayudado a desarrollarte cómo te ha ayudado a crecer a lo largo del tiempo veo por aquí que nos dicen soy abuela una hija un nieto y un bisnieto guau carmen se llama mi mamá carmen que va carmen usted tiene un bisnieto pero usted que está muy joven esto está bien qué brutal qué bueno que tengamos aquí esa experiencia yo tengo como le dijo la fátima tiene cinco añitos y francisco tiene un año así que no me quiero imaginar ya cuando se acuerda algún momento si es la voluntad de dios pues ahora tenemos varios puntos de los que vamos a hablar que vamos a hablar verdad de cada miembro en la familia puede ser un influencer al pensar influencia de la familia a lo mejor uno puede pensar pues los padres son los influencias de la familia claro ellos son los principales porque sin los padres sin esa formación de generar vida de crear vida pues no hubiera familia pero todos los miembros de la familia tenemos la capacidad de influenciar para estamos un congreso católico verdad para el bien para la santificación de personal y de cada uno de los que de los miembros que están en esa familia no hay uno más importante o menos importante todos son importantes cuando cuando hay que ser influencia de la familia en todo momento en la en todo momento porque en el día a día hay miles de segundos que uno tiene oportunidades para influenciar en diferentes áreas y quien puede saber la como 10 todos los miembros de la familia porque porque hay que hablar y dice saludos yo cuido a mi hermana menor mientras mis padres están trabajando también ayudo a mis padres pues eso es excelente porque eso es algo que implica un servicio en el servicio interno dentro de la familia y muchas felicidades verdad por ese gran servicio que tú brindas en tu familia porque entonces vamos a hablar de este tema cuál es la importancia de este tema pues porque hay una realidad dentro de la sociedad actual verdad eso no es como algo escondido ni es un secreto todo sabemos pues que hay una lucha cultural que hay siempre ha habido lucha siempre ha habido cosas verdad que puedan impactar una familia pero hoy día es un poquito más frontal un poquito bastante frontal ya los medios de comunicación y las redes sociales pues lo exacerban verdad más tenemos muchas más maneras muchos más canales no solamente televisión verdad muchos más canales de nosotros enterarnos de cosas así que está esa realidad y también está la otra que la nos impacta nuestro sistema verdad este psicológico nuestra atención y yo no voy a tratar de entrar por ahí porque estoy haciendo esa investigación entonces puede ser que tengo que ir con el globito volver y bajarme porque ahora mismo estoy terminando la investigación y no 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 vamos a dejar el tema de la la red social y la influencia y todo eso aparte lo que volvemos otra vez la influencia de mi familia la razón para nosotros reflexionar sobre ese valor de la familia y sobre esa belleza de la familia la familia y yo no me había dado cuenta la antes de casarme uno 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 cuando se va a casar pues por ejemplo yo este en mi caso mi caso donde yo siempre he sido católica me preparé para el noviazgo había hecho discernimiento vocacional eso todo pero no es hasta que entré al matrimonio hasta que tuve mis primeros hijos a mi primera hija verdad y luego ahora mi segundo hijo que voy a entender como que es como se va esa revelación personal que voy a ir entendiendo todo eso eso es mi caso verdad a lo mejor otras personas pues lo entienden desde siempre pero en ese proceso este caso de por qué es el por qué a veces estamos contaminados aunque seamos católicos aunque tengamos todo el conocimiento la doctrina es tan fuerte la influencia de los influencers que no son positivos en nuestra vida que nuestra manera de ser de nuestra manera de enfocarnos hacia la vocación de la familia a veces puede ser un poquito engañosa verdad y lo digo en el caso de las mujeres por ejemplo pues este aspecto de 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 la lucha y de la de todo lo que es el feminismo vamos a poner la palabra puede hacer que estemos en esa competencia o en ese complejo igual del hombre o sea esa lucha entre el hombre y la mujer llega al matrimonio llega ahí entonces uno tiene que empezar a como limpiar ¿verdad? 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 el hombre y la mujer tienen que ir limpiando todo 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 eso para vivir esa familia de una manera pues que sea armoniosa que puedan juntos descubrir ese valor esa belleza para que se vaya forjando y se vaya haciendo realidad la iglesia doméstica que es la súper plataforma de influencers que tenemos dentro de nuestra casa ¿verdad? es como la iglesia doméstica pues y de Instagram o Facebook ese lugar donde tiene todas las maneras para nosotros desarrollarnos crecer y no solamente los hijos sino también los esposos nos vamos desarrollando así como los hijos se van desarrollando de pequeñitos a grandes adolescentes jóvenes adultos adultos pues también el matrimonio va creciendo el matrimonio cuando se casa pues es un matrimonio bebé ¿verdad? tiene todos esos egoísmos todas esas cosas que están ahí vienen de casas diferentes familias diferentes historias diferentes heridas diferentes así como los sacerdotes las religiosas que muchos de ellos entran en esos procesos de sanación ellos hacen a veces acompañamiento psicológico algunas veces toman pruebas psicológicas o tienen un proceso ¿verdad? el noviciado se extiende o el proceso de estudiar teología si son dioses sanos ellos tienen una formación bien amplia ¿verdad? y aún así tienen que desarrollar ese sentido de la afectividad en ellos ¿verdad? que no se da tan profundo dentro de lo que son las casas de teología se da pero lo que quiero decir es que dentro del matrimonio pues hay que prepararse durante el noviazgo y cuando estás ya en el matrimonio eso es una como dicen las librerías paulinas en las capillas conversión ¿verdad? continuidad continua conversión constante vivan en continua o constante conversión si el matrimonio tiene que ir buscando esa continuar esa conversión ¿verdad? dentro ¿para qué? para poder serlo influencer un influencer tiene que comprarse sus cámaras el influencer tiene que aprender la plataforma tiene que estar mirando las gráficas de la plataforma para ver a quién le llega el contenido cuántos le dan like cuántos pues lo mismo ¿verdad? nosotros tenemos que dentro del matrimonio dentro de la familia buscar esos espacios para analizar cómo vamos y no solamente el matrimonio ¿verdad? el encargado de la familia el matrimonio va a sentarse puede sentarse con los hijos tiene que aprender a cómo criar si lo criaron mal ¿verdad? y no quiero decir mal completo porque eso no es para mí no existe como una crianza totalmente mala ¿verdad? tampoco existe una crianza totalmente buena las crianzas son crianza y a lo largo de los años de las épocas tienen una serie de cosas similares y algunas cosas se mejoran otras cosas se empeoran ¿verdad? nadie es perfecto pero sí hay algunas familias que son más disfuncionales que otras y esa disfuncionalidad o sea que eso es lo que quiere decir es esas cosas que no me ayudaron a mí en mi familia y no es no vamos a juzgarlo a ellos en ese proceso de conocernos de sanar para poder funcionar como influencer dentro de mi familia no debe ser con una mirada de juicio hacia las personas que nos criaron porque entonces resuelvo un problema pero tengo otro que es el rencor que es la falta de perdón que es el falta ¿sabes? cada vez que ve a esa persona que me hirió no voy a ponerle nombre porque pueden ser muchas ¿verdad? en tu familia de origen están esas familias de origen que es de donde tú vienes y está la familia nuclear que es la familia que tú estás ¿verdad? criado y estás viviendo en ese espacio como les dije hay familias diferentes puede ser que a lo mejor hayan adultos todavía viviendo con sus padres pues todavía esa es su familia ¿verdad? de origen nuclear porque no se ha ido de la casa pero cuando ya sí se van de la casa pues ahí se se habla de familia de familia de origen y familia nuclear ok ahora hay un libro ¿verdad? se llama Familiar y Consorcio de San Juan Pablo II y dice que la familia tiene cuatro deberes formación de una comunidad de personas servicio a la vida participación social y participación eclesial o sea Dios quiso tener una familia él llegó a una familia no a un bonche de vaquita él llegó a una familia quiso engendrarse en una madre quiso tener un padre adoptivo quiso tener ¿verdad? esa comunidad él tuvo primos ¿verdad? Jesús tenía primos así que él llegó a una familia y parte de ese deber es formar una comunidad de personas la palabra formación ¿verdad? cómo nos vamos formando dentro de la familia para nosotros ¿verdad? para nosotros aprender y desaprender aquellas cosas que no funcionan en mi familia porque hay otras familias que le va a funcionar otra cosa y no le funciona lo mismo a todas ¿ok? pero si hay algo que funciona es la fe eso sí que somos creyentes ¿verdad? esa es la que siempre tiene que estar arraigada en la familia ¿ok? servicio a la vida pues sí la familia las personas que deciden tener una familia pues tenemos ¿verdad? que engendrar vida tener hijos y tener hijos es una arda tarea y tener hijos tiene unos contextos ¿verdad? antes tener hijos pues eran una serie de condiciones dependiendo del país aquí vivimos creo que ¿verdad? si hay alguien de otro país lo puede escribir en el chat vamos en Puerto Rico Puerto Rico tiene unas particularidades específicas unos retos específicas unos retos específicos para tener una familia ¿pero por eso vamos a dejar de tener hijos? no ¿verdad? pero tenemos que estar conscientes de esos retos porque sí van a ser parte de ese reto que vamos a hablar ahora de los retos dentro de la familia así como un influencer tiene retos y el algoritmo viene y te bloquea el contenido y por más que tú hagas contenidos maravillosos no llega ni a 10 personas ni a 10 gatos como decía en Puerto Rico pues esas son cosas que a veces queremos hablar dar mensajes brutales dar mensajes brutales en la familia ser unos super influencias en la familia y nadie nos escucha ¿verdad? es como que hay un algoritmo ahí impactando mi relación familiar así que podemos hacer ese análisis la familia ¿verdad? es la base de la familia es el amor y educar hay que educar para el amor y formar para el amor hay un libro que se llama educar se aprende ¿verdad? dejamos buscarlo por aquí el amor el amor se aprende el amor se aprende en las etapas de la familia de Benedicto 16 Joseph Ratzinger es un libro precioso yo lo leí antes de casarme no lo he vuelto a leer y él habla un poco de las etapas de la familia desde la perspectiva de su vida y a mí me me preparó en cierta manera ¿verdad? fue como una profecía ahí porque a veces no sabemos amar ¿verdad? y no es que bueno yo sé que todos podemos amar todos podemos amar y todos sabemos amar de una manera pero cuando vamos ya a tener hijos el amor no es dejarlos hacer lo que les dé la gana todo el tiempo a eso es a lo que me refiero ¿verdad? y a veces cuando venimos de familias de origen que no se nos formó en un amor funcional en un amor saludable en un amor que pone límites ¿verdad? el amor pone límites sabe decir que no en paz ¿verdad? esas cosas a veces no las sabemos y eso impacta la familia lo que tenemos que hacer es aprender a amar descubrir esa manera de amar que viene de donde ¿verdad? del padre ese amor perfecto ese amor verdadero y nosotros no somos perfectos pero si podemos aspirar a eso vamos a caer mil quinientas millones de veces la intención está ahí y la intención nunca se debe ir y nunca debemos dejar de intentarlo San José María Escribá siempre al lado ¿verdad? recomenzar muchas veces cada vez que te caigas mira corriendo hace poco estuve escuchando una meditación de Madre Verónica de la comunidad Tieso Comunio en España el libro había mencionado primero el de Familiar y Consorcio que eran las cuatro deberes de la familia y hablé ahora de al final yo lo vuelvo a repasar ¿verdad? pero este es El amor se aprende las etapas de la familia de Benedicto XVI Joseph Ratzinger entonces me estaba quedando ¿dónde me quedé? vamos a ver ahí me contesté el libro y se me fue me vendrá me vendrá en un momento no se preocupe entonces en esas etapas ¿verdad? las etapas dentro de la familia hay etapas como los niños les dijera están recién casados llegan los hijos hay una serie de sacramentos que se viven ¿verdad? si llevan a los hijos a primera comunión al bautismo la confección se viven los sacramentos en la familia hay fiestas en ese libro del amor se aprende se habla mucho de las fiestas que se celebran en la familia los cumpleaños esas fiestas litúrgicas que se pueden aplicar a nuestra casa como ves todos estos elementos que vamos integrando lo menos yo lo hablo así porque no lo integraba antes de casarme ¿verdad? navidad, pascua, domingo, las vacaciones el papa hablaba en aquel momento en el libro ya no es papa de las vacaciones y de cómo eran importantes de lo mucho que se aprende esa conexión con los padres más que todo ¿verdad? cuando son niños pero hay unos retos ¿verdad? tenemos las mejores intenciones pero tienen los retos ¿y cuáles son esos retos? pues está el contexto de afuera ¿verdad? el aspecto económico el aspecto económico que a veces uno tiene esa mejor intención y ese aspecto económico impacta a la familia está también esto lo habla el papa Francisco en el libro bueno en todas las catequesis que él dio de la familia dio muchas catequesis cuando él comenzó el papado pero se resumió, se colocaron en un libro que se llama queridas familias, claves y propuestas para vivir en familia ahí están en las audiencias los discursos y las onlías del papa Francisco con ocasión del sínodo sobre las familias es un libro bien chulo porque es como que te ponen todas las catequesis y atrás te dan como unas claves que si fuera un grupo pueden integrar los temas en una pastoral de matrimonio, una pastoral familiar, etc. pues él habla de dificultades económicas, cuidado de un miembro enfermo en lo que hablaba ahorita Carlos, dolor ante la muerte desafíos de una cultura del desarraigo, de la transitoriedad y del descarte o sea, yo venir aquí a hablarle de influencias de mi familia pues hay que ver ellos todos, pero es que hay retos dentro de la familia van a haber cantazos, peñones de piedra, huracanes, terremotos, pandemia yo me casé en el 2015, después llegó el huracán María ya todo el mundo lo sabe, no me voy a decir el libro de otra vez pero los que no son de Puerto Rico, pues si hay otra gente que no sabe me escriben en el chat y yo les cuento, pero todos los demás ya lo sabemos para no revivir nada así que, si me preguntaban antes de casarme ¿tú estás preparada para vivir todo esto? yo decía, pues no sé, eso es como embuste, eso es hello ¿quién va a vivir una cosa como esa acabándose de casar? pues mira, llegó y ¿sabes qué? se pasó, con la gracia de Dios se puede decir que, y así los retos, o sea, todas esas cosas me ayudaron, yo creo que a todos sé que cada uno puede decir aquí, si abro el micrófono estamos hasta mañana hablando de todo lo que uno ha aprendido de estos retos tan grandes que vive en la familia porque la familia que va a la iglesia tiene problemas en su casa o sea, vamos a la iglesia, nos desarrollamos pero esa formación se tiene que dar en ese núcleo y también uno de los retos, por ejemplo internos, o sea, Jerry y yo éramos líderes de la pastoral estábamos todo el tiempo en la iglesia y haciendo mi cosa pero cuando nos casamos yo reflexioné mucho yo dije, pero es que yo tengo que estar en mi casa o sea, mi familia es esta ahora por más que ya esto es una etapa son procesos de desarrollo humano yo estoy entendiendo, estoy aplicando a lo mejor otras personas no lo entienden eso puede doler un poco que otras personas no entiendan lo que yo quiero para mi familia pero si tú sabes lo que tú quieres para tu familia que es de acuerdo a la voluntad de Dios quien único debe importar es Dios o sea, la voluntad de Dios y lo que dice nuestra iglesia, que es lo mismo ese magisterio, esa doctrina y en oración uno se va dando cuenta habrá tiempo, como dice la Biblia, para todo tiempo para nacer, tiempo para morir tiempo para bailar, tiempo para descansar o sea, no sé si dice bailar pero sé que el punto es que hay tiempo para todo y el tiempo de cuando una pareja se casa es tiempo para montar voy a decir montar, ¿verdad? hacer crecer una familia es un trabajo y un proyecto como montar una empresa hay gente que lo compara, ¿verdad? como una empresa con su objetivo con su visión, con su misión hay que tener reuniones hay que exponer a la gente hay que educar a los hijos hay que escribir las metas si no está el dinero pues vamos a buscar ideas todo eso es ser influencer de la familia cuando uno se cae estar pendiente ¿cómo es ser un buen influencer? ¿me pueden decir los minutos en el chat por ahí? si alguien, porque sé que yo hablo un montón y entonces después me puedo ir por ahí un aspecto crucial de ser influencer que también lo he ido aprendiendo es estar pendiente de las necesidades de los demás el yo es el monstruo de uno como decía Santa Teresa la loca de la casa de la mente el yo, 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 merezco yo y cuando uno está cansado el yo es como que se planta frente a lo que sea y me lleva un brujado a todo el que tengo al lado y el yo tiene que hacerse chiquitito si el grano de trigo no cae en la tierra y muere ¿verdad? no da frutos tenemos que morir si no morimos no va a crecer la familia o sea cuando estás por la noche así como las hermanitas en sus monasterios de clausura se levantan a rezar a las tres de la mañana pues las madres y los padres tenemos que a las tres de la mañana levantarnos a darle leche a nuestros hijos ¿verdad? no hay diferencia para las vocaciones dedicadas al servicio o sea para mí es todos somos parte ¿verdad? de ese cuerpo místico que va a ayudar ¿verdad? a ser este de santos diez minutos perfecto y ser influencer es estar pendiente de esas necesidades del otro tener esa mirada de ver cuando el otro está digo otro ¿verdad? porque puede ser esposo puede ser la hermana puede ser el quien sea que está en tu familia piensa siempre antes de pensar en ti y eso se va haciendo poco a poco ¿verdad? esto va a ser gradual esto va a ir aprendiendo esto de momento va a haber un día que tengas muchas cosas y tu yo salió por ahí para abajo y te olvidaste del mundo mira para el otro día pues pides perdón las tres palabras que el Papa dice ¿verdad? permiso gracias perdón palabras sencillas son tres pero hay que usarlas todas las veces que sea necesario aunque sean niños pequeños ah pero que yo voy a pedir perdón al nene chiquito ah que me va a coger este de mango bajito como dicen por ahí ¿verdad? como que va a pensar que yo no tengo el control claro eso hay contexto hay contexto y hay que ver qué ocurrió qué se dice pero si uno sabe que quien el yo de uno fue el que salió levantado pues a quien sea en la familia pues hay que pedir perdón eso lima es pereza eso evita que esos esos roces se alarguen hay personas que nunca piden perdón en la familia que pasan años y no piden un disculpa no piden perdón y eso es un una de las cosas ¿verdad? que habla el Papa y me entra ahí ¿verdad? este en esas catequesis él va haciendo punto por punto el rol de los padres el rol de los hijos el rol de los hermanos el rol de los ancianos el rol de los niños y él habla de que Dios eligió nacer en una familia habla el aspecto de las madres mujer María iglesia ¿verdad? son madres hacer una opción por la vida saber transmitir la fe no es que la madre sea la única responsable de transmitir la fe pero ¿verdad? tiene por características puede influenciar puede ayudar y vamos esto es como como esto es lo que estaba diciendo el Papa ¿verdad? en sus catequesis que usualmente ¿verdad? esa madre es como la que acoge la que trae a veces es el padre hay días que la madre está cansada y llega el padre y vamos a rezar ¿verdad? pero por naturaleza pues él lo menciona de esa manera son un antídoto contra el individualismo cuando yo escuché eso por primera vez fue como una bofeta porque yo estaba tan individualista y decía yo que yo soy un antídoto contra el individualismo pues yo estoy mal porque yo no estoy diciendo eso ¿verdad? que eso sería lo que nosotras debemos todos ¿verdad? pero en ese aspecto de madre es un antídoto ¿verdad? estamos ahí tenemos en nuestra en nuestra barriga a un ser humano lo vamos a la dar a luz pasamos esos dolores el padre está ahí pero tenemos esa experiencia que Dios nos permite vivir que puede no para orgullo porque a veces podemos caer en ese orgullo yo soy la que sufre yo soy la que da el dolor yo soy la que te da contracciones tú no tientes dolor y eso yo lo hago mucho y yo en broma ¿verdad? ay tú no que los hombres no pasan dolor ni nada de eso claro porque es normal que lo pensemos ¿verdad? pero a veces se puede arraigar en nuestro cerebro y hacer que seamos egoístas ¿verdad? o orgullosas testimonian la belleza de la vida y deberían ser más escuchadas dice el papá a veces él habló de los padres y habló de los padres ausentes se puede hablar de madres ausentes también y de los padres presentes él habla sobre que esa paternidad de Dios está en el corazón de la fe a veces los padres pueden ser muy autoritarios o pueden ser ausentes habla del exceso del trabajo a veces no es porque quieran a veces por esa necesidad económica y que es el reto que también las instituciones sociales tienen que poner a la familia como centro porque cinco días de paternidad después de que nace un hijo explícame eso como que no se entiende ¿verdad? pues no es que no es que la culpa sea toda del padre ¿verdad? porque le dé la gana de tener ausencia pero hay que repensar esto para cuando nosotros estemos en la familia pensemos en todas estas cosas que hemos aquí reflexionado y tomar decisiones basadas en las necesidades de mi familia decisiones que van a costar probablemente a lo mejor dinero porque si yo quiero tal vez estar más presente tengamos que hacer unas cosas que no me den tanto ingreso a lo mejor por ejemplo son un ejemplo decisiones que X o Y ¿verdad? eso es el ejemplo de este caso generan cuando ese ausentismo de una figura ¿verdad? paterna genera una sociedad sin padre y hay un sentido de orfandad de los hijos piense por un momento ¿verdad? yo no esto es como más reflexivo ese sentido profundo de orfandad hay que recuperar la iglesia y la sociedad deben atender este sentido de orfandad y recuperar su misión educativa nosotros ¿verdad? y ahora que trabajan la mayoría ¿verdad? los padres y madres trabajan pues tenemos que estar bien conscientes de eso porque si nos dejamos llevar por esa gran responsabilidad que es llevar a cabo una familia claro porque si no trabajamos quién come quién tiene casa eso es importantísimo pero tenemos que siempre estar conscientes de eso para aún con todos esos retos es decir si yo quiero ser influencia de mi familia y que cuando mis hijos sean grandes miren hacia atrás y vean esa etapa y esa vida de una manera armoniosa pacífica aún con retos pues tenerlo según su estilo familiar ese estilo familiar cercano franqueza frescura seriedad experiencia personal y él hablaba de los hijos hablaba de los hermanos que ese vínculo de la fraterna a veces hay tantas guerras entre los hermanos peleas discusiones cómo ir sanando ver esa fraternidad y ahí viene a poner el yo antes después que el otro y los ancianos no descartarlo el papá habla muchísimo de eso de también ser influencer en la familia es ir a ver a tu abuela ir a ver a tu abuelo tu bisabuela hacer excursión con primo llevar una parranda llevarle dulcecito si es que no tiene diabetes no sé no dejarlos tirados al olvido porque ellos son generadores de vida sin ellos no estuviéramos aquí ¿verdad? y los niños son un gran don Nazaret es aquella que custodia eso es lo que significa Nazaret y con eso ¿verdad? cierro de poder nosotros ver como la familia de Nazaret que fue la mayor influencer no tenían televisión no tenían celulares no tenían mucho dinero cuállame que no tenían ellos materialmente hablando pero lo tenían todos porque tenían al grande ¿verdad? rey de reyes con ellos en su vida y después que tengamos a Jesucristo en nuestra vida en nuestra familia no nos va a faltar nada se podrá escuchar muy bonito muy idealista porque claro hay quien come pero sí ¿verdad? sí hay que creer tener esa fe porque todo lo que nosotros humanamente no podamos Jesús lo va a hacer y también a través de la Virgen Santísima que la menciono aquí al final pero sin ella créanme que nada de esa armonía de esa belleza de esa ternura se pudiera lograr ¿verdad? si no acudimos a ella para que ella nos lleve más rápido a Jesús y eso sería básicamente esta charla de influencers de mi familia y que todos podamos reflexionar para dentro de su realidad su familia y su estilo aplicar esto muchas bendiciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!